Yo, 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 tu tu doc en la perrera studio, en el 2011, así suena la intro, dice Empecé en esto de la música tocando el órgano, luego me pasé al micrófono y como por arte de magia para miles de personas sonó y hoy suena, es un placer estar aquí, poder transmitir lo que siento poder compartir un mensaje que desde dentro de mi corazón consigue volar hasta el tuyo sentir que lo consigo me llena de orgullo, porque esto es muy grande, me siento parte de ti y tu eres parte de mi somos así, tal cual somos, somos personas, separados por zonas distintas, culturas, ambientes y pintas clases sociales diferenciadas por renta, hay quien duerme en la calle sin el calor de una manta se sienta y aguanta, respira, revienta, pobreza que hay tanta, como riqueza que aumenta paso los sesenta, setenta y noventa, somos esclavos de un sistema que nos atormenta dududo quien lo canta, dududo quien lo cuenta, candelaria santa, yo no estoy en venta